Aquí estás, como siempre en la mañana Me acompañas con la taza de café pa' conversar Y aquí estoy, como en un rompecabezas Con alguna que otra pieza que no he podido encontrar Todo lo hiciste por mí, y aunque no te merecí Tú moriste por mí, para mí Y puedo ver en toda tu grandeza La más grande sutileza Cuando el sol se oculta y baila con el mar Y puedo ver en cosas muy pequeñas Tu grandísima grandeza Y el detalle de tu huella digital En lo inmenso de tu creación Qué pequeño soy Aquí estás, pa' moverme en la montaña Porque la fe no me alcanza ni siquiera pa' tratar Y aquí estoy, siendo todo menos fuerte Y tú venciste a la muerte para darme libertad Todo lo hiciste por mí Y aunque no te merecí Tú moriste por mí, para mí Y puedo ver en toda tu grandeza La más grande sutileza Cuando el sol se oculta y baila con el mar Y puedo ver en cosas muy pequeñas Tu grandísima grandeza Y el detalle de tu huella digital Y en lo inmenso de tu creación Qué pequeño soy Qué pequeño soy Qué pequeño soy